Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos el gran placer de tener un conversatorio con una persona de mucha trayectoria, de mucho conocimiento en lo que es todo el background de registros aplicados a la ganadería, de recopilación y creación de bases de datos aplicados a la ganadería, vacunas y a todas las especies de interés o técnico. En esta pasión entonces tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Yomar Morán, que es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de El Suria y también es asesor y distribuidor de GAMSO. Mucho gusto de tenerte aquí, Yomar, ¿cómo estás hoy? Buenos días, José, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, agradecido por la invitación a tu canal, que se ve que poco a poco está en crecimiento y obteniendo varios más seguidores cada día. Excelente, también es un placer obviamente tenerte aquí con nosotros para compartir experiencias y para conversar de ciertos tópicos que son muy interesantes en la investigación agrícola y ganadera. En esta ocasión saben que en nuestro canal se habla de estadística y de mejoramiento genético, pero no puede existir un mejoramiento genético y no puede existir análisis estadístico si no tenemos una base de datos, por lo que no se llevan los registros ganaderos. Entonces ese es el tópico que queremos tocar hoy. Primero quiero que nos hables de qué son esos registros ganaderos, qué es eso exactamente, como una definición formal y específica. Bueno, fíjate, en la literatura vamos a encontrar muchos conceptos sobre el registro, incluso muy básico de la Real Academia Española, como que el registro es el espacio físico, los registros mercantiles que tomamos en cuenta. Pero fíjate que en ganadería va a ser ese formato que diseñemos o estructuremos para recoger o recopilar toda la información de interés de nuestras fincas. Cuando hablamos toda esa información de interés debemos identificar bien lo que es el sistema de producción en el que nos estamos manejando, ya que el sistema de producción, ya sea carne, leche, doble propósito, genética, es la que nos va a definir quiénes son o cuáles son esos datos de interés para cada sistema. A su vez, una vez que recolectemos esos datos, el registro también va a ser esa materia prima, vamos a llamarlo así, o la base para la toma de decisión y esos manejos que tú mencionaste ahorita en la introducción. Excelente. Entonces, hay otra pregunta que es fundamental. ¿Cuál es la importancia de llevar todos esos registros, ya sea en ganadería, vacuna, búfalos, porcinos, etcétera, cualquier especie de interés obtenido? ¿Por qué hay que llevarlo? ¿Cuál es la importancia? Ok, fíjate. La esencia de la importancia primero es conocernos dónde estamos ubicados, qué es lo que tenemos y para dónde vamos. Fíjate que esa recopilación de datos no va, como dijimos, que iba a ser esa materia prima, la base de datos para constituir nuestros históricos como tal. Fíjate que ya, al tener registro, ya conozco el animal, porque la base principal de un registro es la identificación del individuo, del animal, llámese vacuno, llámese bufalino, caprino, pues de cualquier interés o técnico, ya lo conozco. Esos datos me van a llevar a recopilar o almacenar lo que son los históricos, o sea que ya nos va a permitir saber dónde estamos hoy, con qué nos podemos comparar, si vamos bien o vamos mal. La segunda importancia yo vería ya sería más económico, más a lo de la eficiencia económica dentro de la ganadería. Fíjate que ya el ganadero ya debe llamarse o debería estarse llamando ya empresario, ya deberíamos ver esa unidad de producción como una empresa. Y esos registros nos van a llevar también a esa eficiencia económica, porque ahí conocemos ya, entonces empezamos ya a separar quiénes son esos animales superiores, quiénes son esos animales de descarte, posibles animales ya para reemplazos, principalmente en hembras, por ejemplo, los que son novillas, buvillas. Los descendientes como tal, o sea, los hijos, las crías, ya conocemos ya la historia de sus padres, ya conocemos la historia de sus abuelos, o sea que ya podemos hablar de proyecciones. Ya yo puedo estar hablando y proyectar ya lo que son mis indicadores ya teniendo crías de esas especies ya conocidas, ya armando su histórico dentro de la base de datos. Excelente, o sea que es una herramienta sumamente fundamental. Hay una cuestión que se dice que no es solo llevar registro, porque si solo se lleva registro se acumula información, ¿no? Hay que analizar esos registros con metodologías estadísticas para sacarle el máximo provecho, para entonces tomar decisiones correctas en los sistemas de producción. Es importante analizar los registros con técnicas estadísticas, ¿y por qué? Ok, claro, o sea, primero arrancamos y lo inicial es llevar el registro. Ese es el primer paso. Ya una vez que llevemos registro, la misma unidad de producción me está exigiendo, porque ya nada más es solamente material, es solamente algo escrito, ya debemos ya saber qué va a pasar después que tengamos esos registros. Fíjate que ya vacío lo histórico, ya tengo conocimiento de cuáles son mis animales superiores, mis inferiores, eso me está dando, o sea, que ya yo me puedo comparar con indicadores, digamos que óptimos o de literatura, para poder saber cuáles son los superiores y cuáles son los inferiores, debo tener esos indicadores de referencia. Esos indicadores de referencia no salieron de la nada, no están allí por estar, fueron analizados de base de datos y de estudios con herramientas principalmente de estadísticas, matemáticas, y de ahí pudiesen salir otras ciencias. Pero sí, debemos analizar los datos y la estadística es, digamos que la herramienta, o pudiese no ser la única, pero sí la herramienta más sencilla para el análisis y de mejora y de mayor alcance. O sea, que la podemos conseguir en, la podemos conseguir, digamos que con indicadores muy sencillos, con fórmula muy sencilla, pudiésemos ya estar comparando. Excelente, excelente. O sea que no es solo llevar registros, sino que analizarnos para poder describir ciertas tendencias que tiene la población, y un grupo de individuos también específicamente en el rebato, ¿no? Identificar animales inferiores y superiores, animales heredecardes, como bien tú dijiste, o sea, para poder tener una descripción constante de todas las variables por los rangos que nos interesan. Ahora, hay otra cuestión. Como muy bien tú dijiste, los registros de identificación son muy importantes para identificar al animal que sea único de ese animal, pero también es importante llevar los registros genealógicos, es decir, la genealógica de un animal, quién es su padre, quién es su madre. Quiero que nos cuentes para qué sirve llevar estos registros un y al otro. O sea, cuál es la importancia. Ok. Cuando empecemos a diseñar o estructurar ese formato del que hablamos inicialmente, fíjate que hablamos de la base de datos, hablamos de la estadística, y ese, digamos que ese eslabón que también está haciendo falta en el análisis es el profesional, porque la estadística me va a sortar un valor, y es ese profesional que está a la mano, el conocedor de las herramientas estadísticas y del manejo del sistema productivo de lo que estamos manejando, es el que va a decir si es superior o inferior. Cuando estructuremos esa base de datos, cuando estructuremos esas plantillas o esos cuadernos que vamos a empezar a recolectar los datos, dijimos que la información de interés no la iba a determinar el sistema de producción. Ahora, ¿de dónde arranca? ¿Cómo empezar a tomar los datos? El primer paso es la identificación del animal. Debemos tener el individuo identificado. Ese sistema de numeración, en la literatura hay infinitos sistemas de numeración, hay muchos sistemas de numeración que los pudiésemos adaptar, pero nunca debemos olvidar las premisas básicas de una identificación, que debe ser primero sencillo, perdurable en el tiempo, cuando digo sencillo es que es entendible, o sea que no se nos sea muy difícil la lectura de esa identificación, perdurable en el tiempo para no estar cambiando ese sistema de numeración, y por último y no menos importante, que sea único. Esa es la premisa más importante en cuanto al tema, al punto que tocaste de la genealogía. El número debe ser único, cuando digo único, es que no se repita dentro de mi sistema de producción ese número. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros ese estudio genealógico en el rebaño, ya que si tenemos animales repetidos, pudiésemos tener controversias entre quién fue la madre, si la vaca de cuarto parto, de quinto parto, o una vaca de primer parto. Entonces, deberíamos estar tomando en consideración esa premisa para la identificación del animal como tal. Ya los tipos de identificaciones también están muy bien definidos en la literatura, si son aretes, si son tatuajes, si son identificación electrónica. Luego, que esté identificado, lo principal o lo no menos también importante, son la lectura de los cuadernos de nacimiento. Fecha de parto, si ya estoy llevando históricos, muy probablemente, si el sistema me lo permite, si tengo identificación de montas o servicios, inseminaciones, ya debía haber reportado ya esa inseminación o esos servicios. O sea que ya tengo identificada la madre, tengo identificado el padre de esa futura cría. Al reportar fecha de parto, ya tengo fecha de nacimiento, debo pesar el animal al nacer, o sea que ya tengo su primer peso entonces. Esa fecha de parto, fíjate, la cadena, lo importante de los registros, me va a dar ya mi primer indicador productivo. O sea, ya sé el inicio de la lactancia de ese animal. Luego vendrán los pesos de leche futuro, luego vendrán ese peso al secado de la vaca, que en muchos sistemas de producción también está muy ligado al peso al destete de esa cría. O sea que ya tengo un peso al nacer, tengo un peso al destete, ya sé los kilos de destete de mis crías, ya sé la habilidad materna de la vaca, porque sé a los cuantos meses detetó y de cuántos kilos detetó el becerro. Esos pesajes de leche, dependiendo también, como digo, todo el sistema de producción y el manejo de la finca es la que no va a dar la frecuencia de la toma del pesaje de leche. Si está acompañado de suplementación alimenticia o está a pastoreo, ya tengo entonces promedio diario de leche, ya tengo la duración de la lactancia, porque sé cuándo inició y cuándo finalizó. Tengo la sumatoria de esos pesajes de leche que me va a dar la producción ajustada, la producción total, perdón. Luego la producción ajustada, la estadística me va a permitir, entonces, hacer lo que son los pesos ajustados a los 244 y a los 305 días, en muchos sistemas de producción, principalmente bufalinos, que están utilizando el peso ajustado a los 270 días. Entonces, el inicio de todo registro, aparte de principalmente la identificación, con el cuaderno de nacimiento, estamos teniendo muchos datos. Excelente. Ahora, hay una cuestión que tiene mucho que ver con eso que está nombrando, o sea, que tenemos que llevar los registros, pero, ¿qué cantidad de registro y la calidad de los registros? Porque se dice mucho que llevar registro a los representativos no sirve de nada. Incluso hay gente que lleva registro solo de algunos animales que él considera superiores y los demás los deja a un lado. O sea, ¿cómo es la cantidad y la calidad de los registros que se deben llevar? Explícanos un poco de eso. Ok, cuando hablamos de cantidad de registro, como usted, va a depender del sistema de producción. Si es carne, entonces son datos principalmente de carne, si son leche o es genética. Pero en cuanto a la calidad del registro como tal, debemos tomar el registro de todo el universo, de toda la población de animales que yo tengo en la unidad de producción. De allí es que vamos a empezar entonces a tomar decisión quiénes son los superiores y quiénes son los inferiores. Porque para saber quiénes son los superiores y quiénes son los inferiores, tuve que haberlos evaluado o estarlo evaluando a todos, sin excepción. Ahora, la frecuencia de los datos es lo que me va a determinar a mí la calidad de ese dato también. Si es ganancia de peso, debo tener un cronograma de cada cuánto tiempo voy a pesar yo los animales. La calidad también, como le digo siempre, el sistema de producción. ¿Qué tan retirados están los animales de la romana o del sitio del pesaje? Porque tampoco voy a recomendar que pesemos todos los meses cuando tengo un ato de 14.000 hectáreas y solamente un punto de peso. Entonces, cada vez que estoy recogiendo los animales al pesaje, en vez de ganancia de peso, lo que voy a terminar es teniendo pérdidas. Recomendable tener varios puntos de pesaje, pero la frecuencia es la que no va a determinar la calidad del dato como tal. Un punto importante también para determinar la calidad del dato es el personal. Debemos educar al personal para tomar datos. Debemos educarlos. Debemos invertir en educación a ese personal para que ellos sepan también la importancia de ese dato que ellos están tomando. Y no simplemente tomar un número sin importar para qué sirve o cuál es la finalidad de ese dato que él está tomando. Si estamos en producción de leche, como te dije, entonces la frecuencia y la calidad me la va a determinar si estoy suplementando o no estoy suplementando. porque la suplementación principalmente va siempre de la mano con la producción. Mientras mi animal más me produce, más lo trato y incentiva yo con el suplemento. Viceversa, si me está bajando la producción, acortamos esa ración. Entonces, la frecuencia debería ser más corta. Pudiese ser una vez a la semana, cada 15 días, un pesaje de leche. Si estamos a pastoreo, ya hay estudios estadísticos donde no hay diferencias significativas entre hacer un pesaje diario a hacer un pesaje mensual. O sea, que estadísticamente hablando, sin diferencias significativas, pudiésemos estar hablando que un pesaje de leche mensual sería lo adecuado para una ganadería a pastoreo. sabemos cómo le digo entonces, si hay suplementación, los días deben acortarse. Igualmente, la calidad va a depender del personal, de que se respeten la fecha de que sea una vez al mes, de que si vamos a pesar los dos avíos, sea, o tratar de serlo a la misma hora, que no cause mucho estrés al animal, que tratemos de que, por ejemplo, no coincide un pesaje de leche con fecha de vacunaciones o fecha de cualquier actividad, baños, cualquier actividad que le hagamos al animal, ya que sabemos que eso causa un estrés al animal. Excelente. El bienestar animal también está muy asociada a esa calidad de los registros que estamos con. Por supuesto, sabemos que un animal estresado no produce lo mismo que un animal que esté en homeopásis, por así decirlo. Es muy importante, tiene que ver también con el manejo de rebaño de los animales en sí. Hay una cuestión entonces que hablamos de registro productivo de leche, carne genética, pero quiero tocar un punto que también es importante, que es de los registros reproductivos. ¿Cuál es la importancia de los registros productivos y por qué debe llevarse? Quiero que nos comenten un poco de eso. ¿De los productivos, me dijiste? Reproductivos. De los reproductivos. Fíjate que es tanto que yo de los registros sería el más importante. Sin dejar los otros por fuera porque van a ser también muy importantes. Pero de la reproducción me sale todo. Si no nace un becero, si una vaca no se me preña, si una vaca no se me pare, tampoco voy a tener leche. Si no tengo leche, tampoco tengo parto, entonces tampoco voy a tener cría, o sea, tampoco voy a tener ganancia de peso, tampoco voy a tener reemplazo. Entonces, en reproducción debemos tener la mayor calidad, la mayor frecuencia, la mayor importancia, la mayor fijación en cuanto a todos los parámetros que debemos tomar. Debemos estar bien pendientes de la reproducción. Datos reproductivos a tomar en cuenta. Primero, el primer registro, peso al servicio. Peso a ese primer servicio. Esa novilla, esa bubilla que tenga un reemplazo. Podemos respetar entonces esa edad y ese peso al primer servicio. Si la preñamos antes, pudiésemos tener problemas de parto distósico, podemos tener problemas fisiológicos de ella misma para un segundo parto, su desarrollo fisiológico, su desarrollo corporal también pudiese estar afectada. Entonces, la identificación de esa novilla y su peso y su edad adecuada, eso va a depender de la especie, va a depender de la raza, va a depender de las condiciones que le estamos dando si suplementa, si no suplementa, ese pasto, pero ya ese es un indicador que debemos conocer que el encargado de la finca, el profesional asesor, debería estar ya conocido. Luego que tenemos identificada la edad y la fecha que ya esté lista para el servicio, la identificación del reproductor. Nada hacemos tampoco con tener como en esos manejos anteriores a manejos antiguos de que están cinco toros con 200 vacas en unos potreros, no sé cuándo es la fecha de monta, estamos recogiendo, estamos palpando, salió preñado la vaca, salió preñada la novilla, pero no sé cuál de los cinco reproductores fue el padre de esa cría que viene en camino. Entonces, la identificación del reproductor es importante también. El reporte de esa fecha de monta, de esa inseminación o transferencia de embrión, dependiendo del tipo de servicio que manejemos en el sistema de producción. Esa fecha de servicio es la que nos va a dar nosotros la proyección a la fecha de parto. Importante también las revisiones ginecológicas, las visitas veterinarias. Una vez del servicio, tratar que sea lo más pronto posible. Si tenemos ecógrafo, trabajar a los 28, 30 días, si trabajamos con palpaciones rectales, no pasar los 45 días, que digamos que es el promedio donde un veterinario no pudiese dar una gestación acertada. Porque recuerda que ese parto primer, parto-concesión debería estar muy cerca de esos 90 días en el caso del vacuno, en el caso del búfalo, para tratar de rondar ese interno parto-parto de los 365, 400, 405, 410 días, para tratar de lo que en teoría queremos o quieren todos los ganaderos de tener ese becerro al año. Entonces, el primer indicador, el primer registro es la fecha de esa monta, la fecha de peso al servicio, la fecha del servicio como tal, cuándo fue y quién fue el reproductor, fecha de parto, peso al nacer del becerro, para decirte una vez cuál sería el indicador más importante en cuanto al y que sea un peso, porque estamos en muchas ganaderías donde están empezando al ojo, que el becerro, porque es Brahman, pesó 38 kilos, porque es Horten, el mestizo Horten, pesó 35, pesó 40, porque es en Brita, entonces tienen ya una tabla mental de cuánto pudiesen estar pesando los becerros al nacer y estamos obviando ese primer indicador, ese primer registro de crecimiento. Por supuesto, sabemos que los registros deben tomarse a percibir, o sea, peso real, no algo subjetivo que puede crear seco después en análisis de estadística. Ahora quiero que hablemos de un tema, ya que tú eres distribuidor de un paquete de identificación animal y de todo el registro ganadero que es muy conocido, que es el Gansop. Quiere que nos hable de los software disponibles para llevar registros de calidad y quiero que nos comente un poco sobre el Gansop. Ok, software ganadero como tal, incluso en estos últimos años donde la tecnología de verdad ha avanzado mucho, han salido muchos software al mercado incluso han entrado de otros países principalmente de Colombia han entrado creo que en la marca comercial hay suite ganadero está el TP ganadero hay unas aplicaciones de celular control ganadero hay muchos nombres que lo ubican y tienen redes sociales y todo nacionalmente estaba super búfalo super carne super leche hay unos allí específicos en cuanto a caprinos ovinos hay unos mexicanos por allí este pero principalmente el Gansop como tal el Gansop es un software especializado cuando hablo de especializado no quiere decir que sea el mejor cuando hablo especializado es especializado a control y manejo ya que como te digo como hay muchos software en el mercado hay un mismo software para todos quieren abarcar potrero quieren abarcar un inventario quieren abarcar manejo sanidad en fin muchas muchas aristas dentro del manejo de una finca como hay un software muy especializado a un sistema de producción como el super carne y el super leche entonces el Gansop es para manejo y control de rebaño cuando hablamos de control hablamos de inventario cuando hablamos de manejo hablamos de reproducción todos estos ítems que te mencioné de producción también te mencioné los datos de producción crecimiento que son los pesos que le hacemos al animal pesos al detente a la venta al nacer los pesos generales pesos al servicio pesos al parto al secado en fin y cuando hablamos de rebaño hablamos entonces de la mayoría o la gran mayoría de todas las especies zootécnicas de interés económico y cuyo manejo hay que tomarlo bien hay que definirlo bien cuyo manejo sea por individuo por animal porque el ave la gallina el pollo engorde aunque son de especie de interés zootécnico su manejo es más de lotes es más de grupo de animales entonces no aplica un sistema ganadero como el gansof para ese tipo de manejo porque yo no tengo identificado el pollito como tal ni la gallina ponedora de huevo yo tengo son las jaulas tengo son los galpones y entra un lote de pollo y sale un lote de pollo entonces cuando hablamos de interés zootécnico estamos hablando de la cabra estamos hablando de la oveja del equino búfalo vacuno y están hay dos aristas también dos especies que es la canina y la felina la de gatuno por interés de algunas clínicas veterinarias para llevar todo lo que es el control sanitario y la la historia clínica de ese de ese paciente que va a ser ese gato o ese perro entonces el gansof es eso solamente control y manejo no se mete con pluviometría no se mete con insumo de medicamentos no se mete con potrero no se mete con maquinaria no se mete con novia por eso lo llamamos un software especializado el elemento estadístico como tal como para que no vean los resultados porque fíjense que el que va a analizar no es el gasoso el que analiza es el profesional es muy sencilla es una estadística univariable o sea es una variable por cada por cada especie y los estadísticos son los más comunes usa el promedio la media la desviación estándar valor máximo y valor mínimo a eso es lo que se resume la estadística del software ganadero gansof con esos indicadores entonces el profesional toma el indicador y analiza si el animal entra en los superiores en los inferiores estamos en los del promedio excelente aunque una estadística descriptiva básica sumamente útil saber la media por ejemplo la producción de leche o de los pesos naciendo los animales también eso debía para saber la variabilidad de sus pesos en esa población de edad y por supuesto los valores máximos y mínimos para saber el rango de distribución de esas observaciones para saber cuál fue el rango del más malo y el que pesó menos y el que pesó más por así decir eso también es muy importante aunque sean estadísticas básicas son de suma utilidad que la utiliza el ganadero para poder tomar decisiones y porque bajo el promedio porque hay incremento el propio estándar porque hay animales que están producidos yo mal ahora quiero que nos hables antes de culminar sobre algún tópico que te gustaría agregar una cosa que no se haya discutido que se nos haya pasado para poder terminar esta charla que nos estamos quedando sin tiempo bueno recordándote añadiendo del software ganadero gansof y bueno y son indicadores que aún cuando no tengamos un software ganadero especializado pudiésemos estarlo tomando de cualquier cualquier programa estadístico especializado como el SAS el SPS y si habrá otro por ahí se me escapa ahorita mencionarlo pudiésemos estar hablando también del Excel como una herramienta para analizar datos son por ejemplo en los indicadores productivos que lo mencionamos también en el desarrollo de la conversación mantener siempre lo que es eso o sea no detenernos y no enfocarnos principalmente en la producción diaria sino en esos otros indicadores como la producción total porque nada digo con que tengo una vaca o una bófala de 12 litros de 14 litros de leche pero no llego a 200 días de lactancia o no llego a 3500 kilos de leche en su producción total también estamos acostumbrados y bueno no tanto acostumbrados sino porque son las herramientas de análisis que tenemos que a corto plazo lo primero que tenemos es el promedio diario entonces recordar también al ganadero que dentro de la vaquera dentro de esa unidad de ordeño hay animales muy heterogéneos en cuanto a raza en cuanto al número de lactancias y en cuanto a días de paridas o en cuanto a días de inicio de lactancias entonces puedo tener animales con muy cortos días de lactancia o sea de haber parido a muy corto tiempo como tengo animales ya pasando ya el tercio de la gestación o sea que hasta en su pico he secado entonces el hacer esa comparación de animales con ese promedio diario que me dio un pesado de leche es un poco secada la información que vamos a tener entonces tomar siempre en cuenta eso cuántos días me duró el animal en vaquera tomando en cuenta la fecha de inicio que es la fecha de parto y la fecha del secado secado que en muchas unidades de producción se está obviando también por desconocimiento de los días de gestación porque estamos recogiendo o estamos alargando mucho la cita veterinaria y las palpaciones entonces no estamos respetando esos dos meses de reposo de la glándula mamaria del vientre entonces esos indicadores con una hojita de excel bien formulada con un profesional o una persona capacitada con conocimientos básicos de excel armamos una fórmula y pudiésemos estar teniendo esos indicadores en cuanto a reproducción hice mucha escapié en ese intero a los partos concesión o primer parto intero a los partos parto intero a los partos primer celo hay mucho hay mucha deficiencia en cuanto a la ingesta de minerales en cuanto a la suplementación de minerales y suplementos en la ganadería en cuanto a genética tratar de conocer bien qué raza y qué mestizaje de raza pudiese estar adaptada a mi sistema de producción a mi microclima eso solamente nos lo dan los registros estamos metiendo mucha genética pero por oído porque al vecino le fue bien o porque yo estoy en el Zulia y tengo unos amigos por allá en los llanos y me quiero traer esa genética que tiene el compadre en los llanos porque a él le va muy bien lo quiero meter en el microclima y después no se me está adaptando el animal estamos dejando sin sin menospreciar mucho pero no le estamos parando o no estamos tomando en cuenta ese animal que ya está adaptado a mi microclima por no tener registro simplemente con ese gen de adaptabilidad ya nosotros pudiésemos estar logrando eficiencia económica y rentabilidad en el negocio pero como te decías tú también tenemos genética pero no tenemos registro tenemos alimentación tenemos suplementación pero no tenemos registro entonces no sé qué cantidad le está tocando de suplementación al animal superior ni qué cantidad y la calidad y el tipo de alimentación que le corresponde a cada grupo etario dentro de la especie entonces esos son indicadores que sin registro muy difícilmente lo pudiésemos estar captando lo pudiésemos estar captando en ganadería muy pequeña de muy pocos animales pero ya cuando pasamos de una población o de individuos del rebaño grande muy difícilmente lo pudiésemos estar tomando en cuenta entonces sabemos de que ya va a parir porque ya está llenando ubre o porque no está llenando ubre o porque sí está llenando ubre y ya esos indicadores subjetivos si queremos ser eficientes en el negocio para ver la ganadería como un negocio rentable debemos estar pasando ya al siguiente paso que es el registro el registro bien llenado con datos reales como tú mismo lo mencionaste lo aclaraste muy importante que sean reales y como le digo siempre la recomendación capacitemos al personal no le dejemos el registro a cualquier persona hay mucha ganadería con Gansoft y de verdad la herramienta no la están usando como la deberían usar están buscando simple secretario simple secretaria solamente para que vacíen información si no analizamos los datos no tenemos de nada nos sirve invertir en ningún software especializado en ganadería en ninguno por muy económico que sea o por muy caro que sea entonces capacitar ese personal es la recomendación que siempre porque si no tenemos el personal es como que si el registro tampoco tenemos veracidad de esa información que estamos colocando excelente excelente y algunos puntos que hablaste que me parecen muy interesantes como en el caso de la cavidad y la rusticidad de diferentes especies razas perdón animales a un determinado ambiente porque sabemos que existe la interacción en un tipo ambiente que en un ambiente y un tipo de manejo animal resulte no quiere decir que nuestro sistema de producción vaya a tener el mismo impacto o el mismo performance ese animal o ese grupo de animales otro punto muy interesante entonces también es el personal calificado no es simplemente poner una secretaria ahí para vaciar datos porque si hay un dato mal tomado digamos que un becerro pesó 35 kilogramos y por un error hicieron 350 kilogramos para la secretaria eso va a ser normal porque ella no está acostumbrada a ese tipo de información simplemente va a vaciar lo que ve y no va a poder detectar el registro errado a tiempo antes que se procese al sistema de registro o al sistema de análisis estadístico lo que puede ocasionar un ser este muy bien entonces muy agradecido de tenerte hoy compartir estas experiencias y charlar este momento contigo las gracias por compartir con nosotros y bueno en cualquier momento quizás podamos hacer otro tipo de conversatorio en futuro perfecto completamente a la orden y agradecido también muy buena la conversación y la entrevista muy bueno entonces nos despedimos un abrazo fuerte como siempre y hasta la próxima saludos igualmente pues un abrazo fuerte Gracias por ver el video.